En un edificio del gobierno de los Estados Unidos, una placa adorna la entrada con un versículo del Evangelio que reza. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El edificio al que nos referimos no es una iglesia, ni una comunidad bíblica. La verdad os hará libres. Es una frase tomada de la Biblia que podrá encontrar en la entrada de la Agencia Central de Inteligencia. Mejor conocida por sus siglas como la CIA. En el hermoso edificio de la CIA, buenas personas, padres y madres responsables, han dado lo mejor de sí por divulgar la verdad que nos hace libres. Los agentes de la CIA y sus colegas de otras agencias son una especie de ángeles modernos de la libertad que no vacilan en detener el avance de las fuerzas negativas que emanacen la realización del paraíso en la Tierra. La película que usted verá a continuación no fue hecha por el Departamento de Imagen de la CIA, sino por fuerzas negativas que habitan en una zona muy peligrosa al sur del Río Grande, denominada Venezuela, que por error de la naturaleza tiene petróleo y tierras fértiles. La CIA no se hace responsable de ninguna acusación por los crímenes cometidos en la región, y si usted ama la libertad y ansía que los marines vayan a liberarlo, lo recomendamos que no vea esta película. Recuerde que la verdad no se hará libres, pero a usted la verdad lo puede confundir. De cualquier manera correrá con las consecuencias. La CIA lo tiene vigilado. Ustedes no conocen la anécdota de Roosevelt con Somoza. En un momento determinado llega un amigo de Roosevelt a la Casa Blanca y le dice, presidente, en Nicaragua hay un gobernante que estupra, que persigue, que mata, en fin, un hijo de puta. Son a la bitch, le dice el tipo. Entonces Ruz, el riéndose, le dice, sí, claro, un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, no lo olvide. Entonces ese cinismo revela todo. La injerencia relacionada con el espionaje y las acciones encubiertas constituye en América Latina una verdadera invasión silenciosa. Pero han sido tantas sus actividades y fracasos que han ido develándose sus tentáculos permitiendo que muchas historias salgan a la luz muy a pesar del celo con que trató de ocultarlas la mayor agencia de intervención del mundo, la CIA. Golpes de estado, asesinatos, desapariciones y atentados que llenan páginas en la historia de América Latina tienen su origen en los planes de la Agencia Central de Inteligencia. Aunque por muchos años se hizo creer que la agencia no había actuado en Venezuela como lo hizo en otros países del continente, su historial está saliendo a la luz revelando un rastro de intervenciones que se remonta hasta mediados del siglo pasado. Eso lo tenían sumamente encubierto. Ellos trabajaban aquí en Venezuela apoyando y dirigiendo prácticamente la política sobre todo anticomunista aquí en Venezuela. Y en una sala habían pues dos norteamericanos y un panameño. Esta gente me ha sacado un expediente ya en esa época donde estaban con pelos y señales toda mi actuación como dirigente de la Juventud de la Confederación de Jóvenes. Yo era teniente y había sido citado varias veces al servicio de inteligencia militar CIFAR. Había una oficina, un espacio donde estaba ocupado por la Agencia Central de Inteligencia. Agencia Central de Inteligencia. A mí me dijo un oficial norteamericano, vinimos a matar y a enseñar a matar. Y es cierto. Vinieron a matar y a enseñar a matar, a enseñar a torturar, etcétera, etcétera. Por allí están los manuales, por cierto, de operaciones. Ellos lo han pretendido negar, no, pero esos eran los manuales que funcionaban. Eso lo sabe toda la oficialidad que pasó por esas escuelas. Algunos oficiales de la CIA decidieron renunciar ante los hechos de los que fueron testigos. Uno de ellos es Philip Allí, oficial destacado para América Latina desde finales de los años 50, cuyo valiente testimonio sirvió para alertar al mundo sobre las historias ocultas de la agencia. Yo entré en la CIA, como muchos de mi generación, sin ninguna educación política. Para trabajar en la CIA uno no puede tener una conciencia social, porque uno está sirviendo los intereses muy estrechos de la clase gobernante en los Estados Unidos. Lo que es bueno para la General Motors es bueno para el país. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, otra batalla iba a comenzar para dominar los mercados y recursos naturales del planeta. Los Estados Unidos pelearon su guerra en la Segunda Guerra Mundial con petróleo de ellos, y agotaron prácticamente su reserva. El agotamiento de la reserva petrolera por parte de los Estados Unidos va a tener como consecuencia que Venezuela se convierta en un país clave para esa potencia. Por eso es que se ha hablado de que el petróleo para nosotros todavía no ha sido una bendición, ha sido más bien una maldición. Los generales de esta guerra serían las grandes corporaciones y sus empleados, los políticos del norte, que con el pretexto del anticomunismo, abrirían las puertas a la Guerra Fría. La Guerra Fría comenzó a finales del año 47 con un discurso del presidente Harry Truman. Y ya, digamos, durante el año 48 podemos estar hablando ya de prácticamente una política de Estados Unidos ya focalizada sobre el problema de la lucha contra el comunismo internacional. La doctrina Truman postulaba que los Estados Unidos tenían que promover el alejamiento de la Unión Soviética desde los países nuestros, pues. Aquellos países que se les ocurriese de alguna manera permitir grupos, organizaciones populares, etc., que estuviesen buscando mayor justicia social y que pudieran acercarse a la Unión Soviética, acuérdate, aquellos del enemigo interno, ¿no? Precisamente eso, contra esos países se iba, entonces, con todos los recursos. Bajo esta doctrina, Truman funda la Escuela de las Américas en Panamá e impone el Tratado de Asistencia Recíproca, con lo cual los ejércitos latinoamericanos se amarrarían a los designios del norte. Se reorganiza la comunidad de inteligencia creando nuevas agencias y para darle un rostro legal al intervencionismo se crea la OEA en 1948. Y esa dominación pasaba por entender la estrategia de seguridad nacional como identificando al enemigo interno como cualquier tipo de oposición que pudiese haber hacia las políticas norteamericanas. Dentro de este plan, nacería la más efectiva maquinaria de la injerencia. Signing the bill that will enable our national military establishment to do more coordinating and less pulling in opposite directions. Siempre los militares habían tenido sus servicios de inteligencia, pero esta vez el plan era de establecer un servicio nacional civil. Esto fue la Agencia Central de Inteligencia, fundada en 1947. Con un mandato bastante explícito en su acta fundacional. Operaciones de los servicios clandestinos alrededor del mundo. Esto implica acciones encubiertas, operaciones paramilitares y espionaje entre sus capacidades. El directorio de operaciones, encargado de los trabajos sucios de la agencia, contaba con seis divisiones que le permitieron hundir sus tentáculos alrededor del mundo. Lo que el norte consideraba su patio trasero era controlado por la división occidental a través de cinco secciones, cada una con varias unidades coordinadas por jefaturas locales. Normalmente la estación oficina física de la CIA en una embajada, lo que se llamaba en la agencia la estación, está en el piso más alto, cerca de la oficina o las oficinas del embajador. Normalmente una sola puerta hacia adentro de las oficinas. Y esa puerta está hecha de hierro o acero. Tiene una combinación como una caja fuerte. En aquellos días nadie sabía realmente lo que hacía la CIA. Se sabía que tenía espías y recolectaba información, pero nadie sabía qué tan hondo era la penetración y manipulación de la sociedad civil en tantos países. El testimonio de quienes se encontraron cara a cara con sus agentes, la constancia de los investigadores y las pistas que la agencia no pudo borrar, nos permiten seguirle el rastro en Venezuela durante los años 50, descubriendo historias muy semejantes a las que vemos hoy en día. En América Latina no se da un golpe de Estado reaccionario sin la presencia de los Estados Unidos. El primer golpe lo dan aquí los Estados Unidos a Castro en 1908. El segundo se lo dan a Medina y el tercero se lo dan a Gallegos. Inmediatamente después de haber sido depositado el último voto, los funcionarios electorales se entregaron a la tarea de contar los resultados. Se proclama presidente de los Estados Unidos de Venezuela al ciudadano Romulo Gallegos. Se inicia la era de la auténtica recuperación por parte del pueblo de su derecho soberano de darse los gobiernos que desee. La naciente democracia venezolana era vigilada muy de cerca por el gobierno de Truman. En el Ministerio de la Defensa había una placa de la misión militar norteamericana. Es decir que adentro del gobierno estaba la misión norteamericana. Esto es una cosa que se sabe poco en la historiografía venezolana, o se trabaja poco, pero que yo lo descubrí en las investigaciones que hice en los archivos del Departamento de Estado en Washington. Por supuesto, hay una focalización inmediata sobre los sitios en América Latina donde hay materias primas estratégicas para los Estados Unidos. Y por supuesto, ¿dónde está el petróleo en América Latina? Está en Venezuela, en los campamentos venezolanos. Entonces inmediatamente se dice que el próximo blanco del ataque del comunismo internacional se va a dar en Venezuela, donde están los campamentos petroleros, que son, entre otras cosas, están siendo explotadas por compañías transnacionales de origen norteamericano, la mayoría de ellas, y algunas inglesas, no como la Shell. Un gobierno como el de Gallegos no encajaba en los planes de la CIA, como lo demuestran sus propios documentos. Ahí aparece la CIA, en esos documentos, opinando sobre la situación política nacional, de lo que le conviene a los Estados Unidos y lo que no le conviene. Con fecha de enero de 1948, este informe secreto de la agencia y el Pentágono muestra en su página 6 el peligro que Washington veía en Gallegos y su partido. La División de Inteligencia del Departamento del Ejército no cree que Acción Democrática sea actualmente un activo partido anticomunista con el que podamos contar. La División de Inteligencia cree que el nacionalismo de Acción Democrática representa un peligro potencial para los intereses de Estados Unidos sobre el petróleo de Venezuela. Es una secuencia de telegramas, de mensajes, de memorándum, de corre y corre, porque se dice que el ataque a los componentes petroleros venezolanos es inminente. Se da incluso la fecha, se va a dar el 1 de mayo de 1948, en pleno gobierno, ¿verdad?, de Rómulo Gallegos. Pasa el 1 de mayo, no pasa nada. Entonces dicen que se pospone para el 15 de mayo. Pasa el 15 de mayo, no pasa nada. Pero hay una cantidad de telegramas e informaciones que dan cuenta, pues, de que en verdad en los Estados Unidos se ha desatado una paranoia tremenda en torno al comunismo y al peligro que corren los campamentos petroleros. Y eso, por supuesto, está afectando el clima en Venezuela, el clima del gobierno de Rómulo Gallegos. La actitud de Rómulo Gallegos no era proamericana, sino que era más nacionalista. No se podría decir que era un presidente de izquierda, pero era una persona tolerante, participatial. Desde el punto de vista de ese criterio que hay, es decir, los fundamentos de lo que se llama una democracia. El presidente de la República estampa el ejecútese a la Ley Orgánica de Educación Nacional, a la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios Públicos y a la Ley Agraria. Con la asesoría del ministro de Fomento, Juan Pablo Pérez Alfonso, se dicta una reforma legal para hacer cumplir el pago de impuestos a las petroleras extranjeras. A los ojos del imperio, sus sagrados intereses habían sido tocados por el gobierno venezolano. Y 12 días después de aquella reforma de ley, Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe militar donde ya se dejaba ver la huella de la injerencia norteamericana. El 48 comenzaba la Guerra Fría. Y en un momento de crisis internacional, en que para Estados Unidos era fundamental tener gobiernos adictos en América Latina, no importaba que el gobierno de Gallegos no hubiera tomado ninguna medida, pero era débil. Es decir, los intereses americanos no estaban debidamente protegidos con Gallegos como podían estar los protegidos por una dictadura militar. En todo caso, sí te puedo decir que los documentos son contundentes en decir que tanto los militares como la embajada estaban contentos con ese golpe. Estaban permanentemente en contacto con los empresarios norteamericanos en Venezuela. Los empresarios eran igual que los militares, creían que los adecuaron unos comunistas. De manera que ellos respiran aliviados cuando sale el golpe militar. Mientras el presidente Gallegos fue sorprendido por el alzamiento, otros, como el jefe de su propio partido, Rómulo Betancur, sí estaban en cuenta por anticipado de los acontecimientos que sucederían. La casualidad quiso que el abogado Armando Lazo fuese testigo de algunos hechos. Entonces yo estaba buscando un suelo humano ahí en la farmacia y se me acercó este que era amigo mío, el que era el secretario privado de Rómulo Betancur. Entonces él fue el que me dijo que ya Betancur estaba en la embajada desde las 10 de la mañana y que si yo lo podía llevar en el carro, en el carro mío hasta la embajada. Y es una cosa muy sospechosa de que Betancur se mete en la embajada afilado en la mañana y al Gallegos lo tumban al mediodía, a la una de la tarde. Abandonado por Betancur, Gallegos es derrocado por un golpe que no pudo disimular la presencia norteamericana. Pero ellos tienen tanta información, digamos, tan detallada la información que uno puede seguir la gesta de la conspiración hasta el 24 de noviembre a través de los archivos de la embajada porque todos estos militares están yendo a la embajada y dando información. En esos días había llegado, nombrado, agregado militar norteamericano, embajada de Caracas, el coronel Edward Adams. No hay información de cuándo se anunciará el nuevo gabinete. El estatus de Gallegos es incierto. Eso es el 23 en la noche. Dice el agregado Adams, el 23 en la noche también, concuerdo con telegramas de la embajada, estimo que solo habrá violencia, fíjate, está clarísimo que el golpe está allí. Si el partido AD llama a la huelga general. Estábamos ya en los preparativos de la insurgencia del 24 de noviembre, se presenta el coronel Adams. Y Adams inclusive sacó una libreta y tomó algunas notas. Hay un escándalo, como acabo de decirlo, de un alguien por ahí que salió haciendo cosas, gritando, un gringo, un gringo, y hay que sacarlo por una puerta trasera y mandarlo, váyase de aquí, coronel. Y se marchó para ir a informar a su embajada de lo que estaba ocurriendo. Cuando don Rómulo Gallegos cae el 24 de noviembre y inmediatamente a la salida del exilio, él llega primero a Cuba, a La Habana, y bajándose el avión da el discurso, el famoso discurso, es publicado en el periódico El Clarín de Buenos Aires y paraliza el proceso de reconocimiento de la Junta Militaria. Aquí ha ocurrido un acto más de la tragedia que en nuestra América viene padeciendo la democracia. ¿Qué significa la presencia de un agregado militar de la Embajada de Potencia Extranjera en ajetreos de cooperador y consejero en uno de los cuarteles de Caracas mientras se estaba desarrollando la insurrección militar contra el gobierno constitucional que yo presidía? Esta acusación hecha en boca de un presidente de la República demuestra que ya en esa época los servicios de inteligencia norteamericana y la injerencia norteamericana era descarada en la política de nuestro país. Yo tuve la posibilidad, cuando hice esa investigación, de tener una entrevista con un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela en esa época. Pero él tampoco me podía asegurar que ese agregado militar que había ido a Miraflores había ido por su cuenta. Eso él no lo sabía. Si había decidido tomar esa iniciativa e irse por su cuenta o si desde el Departamento de Defensa le dijeron que se fuera para allá. O sea, eso sigue siendo una pregunta sin contestar. La respuesta la dio el presidente de los Estados Unidos inaugurando el elegante estilo norteño de evadir responsabilidades. Según su versión, la presencia del coronel Adams en Miraflores se debía a que había ido a recoger unos pases de cortesía a una corrida de todos. El mismo año que derrocan a gallegos en Venezuela, la injerencia ya había dejado su huella en la vecina República de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán, jefe del Partido Liberal, representaba una alternativa como candidato presidencial de las mayorías pobres de Colombia. Su posición de lucha en defensa de los campesinos explotados por la transnacional bananera United Fruit Company le hizo ganar el apoyo de las mayorías colombianas. Las divisiones políticas no han nacido en Colombia. El hondo abismo entre las fuerzas en contraste tiene una progenie histórica. Cuando hubo un fuerte que quiso abusar del débil y un débil que no quiso someterse al abuso del fuerte. La voz de Gaitán se levantó pisándole terreno a la oligarquía y los órganos de inteligencia norteamericanos vieron en él a un enemigo que había que eliminar. Vemos sus triunfos políticos con considerable aprehensión. Quienes lo conocen aseguran que él no quiere a los Estados Unidos. Gaitán se ha pronunciado a favor de las nacionalizaciones de la banca y otras formas de socialismo de Estado lo cual con el tiempo puede incluir la industria petrolera. Gaitán, el hombre más vigilado por la CIA en Colombia es asesinado de tres disparos el 9 de abril. El sujeto que había disparado contra Gaitán fue linchado por la multitud. Según el gobierno y la CIA no se trató de un crimen político sino de un asunto de venganzas personales. Una versión que muy poca gente creyó. El flamante director de la CIA además de exponer algunas razones que justificarían la vigilancia sobre Gaitán elaboraría un informe repleto de contradicciones. Según la CIA el asesino era José Sierra quien actuó en venganza de un tío llamado Cortés. Pero un párrafo más abajo el tío cambiaba de nombre por Gallarza y era asesinado por Cortés o sea él mismo. Al tiempo de haber asegurado que se trataba de una venganza personal cambiaron su versión diciendo que habían sido los comunistas. Después él mismísimo Fidel. La CIA montó un circo de falsas informaciones para encubrir el atentado. Con la eliminación de Gaitán la injerencia abortaría las esperanzas de un pueblo sumiendo a Colombia en una ola de violencia que marcaría su historia. Venezuela sería el próximo objetivo del intervencionista. En la junta militar que sucedió a Gallegos se encontraba el coronel Delgado Charbó quien manejaba ideas muy diferentes a las que pretendía imponer la doctrina Truman. Tenía unos antecedentes muy diferentes a los que son típicos de los militares golpistas y era un hombre de cultura francesa educado en París aún más estuvo con los republicanos en la guerra civil española. Y él había mantenido una conducta siempre progresista dentro de la junta militar él era partidario de convocar elecciones y marcaba una diferencia con los dos otros pendientes coroneles de la junta de gobierno que eran de corte pues de la ultraderecha y pro norteamericano. Yo creo que él se sumó al golpe porque vio que el gobierno de Gallegos estaba perdido y que era preferible actuar con los golpistas que enfrentarse a ellos. Así como el presidente Gallegos Charbó salió de la escena política de inmediato pero de modo más dramático. De esta casa salió para Miraflores por última vez el comandante Delgado Charbó presidente de la junta militar de gobierno. Se apoyan en un grupo desforaído dirigido por Rafael Simón Urbina lo secuestra. Eran las nueve y media de la mañana del 13 de noviembre de 1950. Pérez Jiménez está en cuenta de todo esto. Ahora lo hemos ganado. Métase para adentro. ¡Asesinos! ¡Cobardes! Así no se matan los hombres. ¡Igualenme! Así no se matan los hombres. El jefe de la banda se asiló en la embajada de Nicaragua donde recibió la visita de un misterioso agente de la embajada norteamericana. Pocas horas más tarde apareció muerto en otro extremo de la ciudad. Un fotógrafo venezolano sorprendió a uno de los agentes del FBI en Caracas saliendo del tribunal donde se custodiaba el expediente del magnicidio. Las pistolas utilizadas en el crimen fueron a parar en los Estados Unidos a manos del FBI quien concluyó que ninguna de las armas tenía huellas que facilitasen la investigación. Un presidente asesinado, un organismo de seguridad extranjero involucrado y caso cerrado. Sin Chalbó en la Junta Militar fue fácil para Pérez Jiménez realizar algunas jugadas que le mantendrían en el poder ocho años más. Coronel Marcos Pérez Jiménez se dirige a la Asamblea Constitucional para tomar posesión de la presidencia de la República Venezolana. La dictadura de Pérez Jiménez es una dictadura típica de la seguridad nacional norteamericana. Por eso el gobierno de Pérez Jiménez fue calificado por el gobierno de Eisenhower y de Foster Dolez que era el secretario de Estado de los Estados Unidos en esos momentos como el gobernante modelo para América Latina. El cuerpo diplomático e importantes personalidades felicitan al nuevo presidente de la República de Venezuela. El presidente Jiménez jura el cargo prometiendo gobernar eficazmente explotar las riquezas naturales de la nación y desarrollar el programa de obras públicas. La embajada norteamericana estuvo muy bien informada de los crímenes de la dictadura pero eso no impidió que siguiesen considerando a Pérez Jiménez como un gobernante modelo modelo para sus intereses. Para los planes militares estratégicos del Pentágono la situación y capacidad productiva de Venezuela es insuperable. Para Venezuela esa década comenzaba con la estocada mortal a cualquier esperanza por remontar la senda de la democracia. Pero para Estados Unidos los años 50 comenzaban con un aparato de inteligencia e intervención fortalecida. Una de las primeras acciones de la agencia fue la operación Sin Sonto dirigida a obtener el control de varias agencias de noticias y a reclutar periodistas que pudiesen realizar labores de propaganda Nosotros pudimos colocar nuestra propaganda a través de periodistas que utilizaron nuestro material como si fuera suyo Por propia admisión de la agencia al menos 25 organizaciones y 400 periodistas se convertirían en recursos de la CIA Y les pagamos salarios para colocar nuestra propaganda Ojalá Ojalá que todos los trabajadores fueran capitalistas Y lo más bonito es que en el sistema capitalista que aparentemente el trabajador no quiere defender y sostener En este sistema capitalista cualquier trabajador puede efectivamente convertirse en un capitalista Todo está en que pueda comprar una acción que sea de 50 centavos de cualquiera de las empresas que las pongan en el mercado Esto lo vemos a menudo en los Estados Unidos Desaparecidos los nazis el nuevo enemigo que debía derrotarse eran los comunistas Excelente guión cinematográfico para una opinión pública norteamericana adicta a las historias de Hollywood Héroes rubios que luchan contra villanos de cualquier otro color Van creando un fantasma ¿no? Y ese fantasma en esa época total era el comunismo en personas que no eran ni inclusive anticomunistas pero que no estaban con el gobierno entonces decían que era comunista y entonces lo perseguían Era antes de la guerra en Vietnam eran los años 50 años muy conformistas y casi se puede ser inocentes por lo menos para jóvenes como yo Con una campaña electoral que prometía librar a los estadounidenses del terror comunista en 1952 llega a la presidencia de los Estados Unidos Eisenhower Un señor llamado Allen Dules llegó al año siguiente al edificio de la CIA con muy buenas credenciales Era el nuevo director de la central de inteligencia y su hermano Foster Dules era el nuevo secretario de estado Durante su periodo en la CIA desarrolló planes tan absurdos e inhumanos como la operación MK Ultra el proyecto de investigación de alto secreto para controlar la mente humana La compleja estructura de la CIA contaba con la oficina de inteligencia científica donde debutaba el doctor Sidney Glotiev siniestro personaje experto en venenos que había recorrido las selvas de América Central explorando nuevas sustancias tóxicas La CIA desarrollaba métodos científicos para el crimen y con el proyecto MK Ultra el doctor Glotiev tuvo el camino libre para experimentar con seres humanos Estados Unidos ha llegado a cometer barbaridades contra su propia gente como probar por ejemplo con las madres embarazadas de Nueva York unos supuestos tónicos que en realidad contenían isótopos radiactivos para probar el comportamiento del ser humano ante la radiación nuclear varios agentes de la CIA sin saberlo fueron utilizados como conejillos de indias en la frenética búsqueda de un superagente que fuese manejado por métodos de control mental uno de ellos fue Frank Olson un espía a quien el doctor Glotiev suministró secretamente una droga desarrollada en su laboratorio el LSD el agente Frank Olson creyéndose un pájaro acabó saltando del décimo piso de un hotel donde lo tenían custodiado ha hecho eso con los niñitos de la escuela Clinton de Minnesota donde los niñitos bebían todos los días un vaso de leche que después se descubrió que era material radioactivo han dispersado bacterias sobre San Francisco donde viven ciudadanos estadounidenses entonces si hacen esas barbaridades con su propia ciudad pueden hacer barbaridades mucho peores con nosotros los habitantes del tercer mundo los familiares del agente Frank Olson decidieron ir en búsqueda de la verdad pero la CIA encontró la manera de continuar con los macabros experimentos logrando incluso que sus tentáculos llegasen hasta Venezuela buscando algo muy distinto al petróleo pero igualmente valioso para los planes científicos del norte nuevas drogas y seres humanos sobre los cuales experimentar han utilizado las heñas de estas zonas amazónicas y de la Amazonia y de la Orinoquia como cobayas como animales de experimentación y han descubierto que los yanomamis tienen resistencia a ciertas enfermedades y se han prestado para inocularle enfermedades a poblaciones de yanomamis para ver cómo reaccionan experimentos que no pueden ser calificados menos que de experimentos nazis y había una política por un lado de penetración que es lo que han cumplido las nuevas tribus entraron aquí el año 46 y desde el 46 están ubicados en esos sitios estratégicos que son esas zonas del área Amazonia miren eso en un mapa y se dan cuenta que ese es el área amazónica toda el área amazónica con todo lo que representa en biodiversidad todo lo que representa en materiales estratégicos en control del agua en control de sabiduría en control de áreas estratégicas etcétera y las nuevas tribus están por supuesto metidas allí financiadas como espías que son al servicio de la CIA al servicio del departamento de estado para cumplir las funciones de saqueo de recursos territoriales de levantar mapas de controlar y desnacionalizar a las poblaciones indígenas y al mismo tiempo de ejercer pues unas labores de control estratégico de un área que es fundamental la estándar se interesó también en el oeste del lago en la sierra de Perijá habitada por yucbas y motilones muchos años más tarde apaciguados los motilones y con técnicas modernas de perforación se logró extraer petróleo a 5.600 metros en el pozo Alturitas 1 considerado en los años 60 como el pozo más profundo de toda América Latina han habido varias fases en esta historia durante los años 50 la CIA tuvo grandes éxitos en derogar los gobiernos de Irán y de Guatemala por su nacionalismo años después van a caer otros y vamos a tener todo el panorama militar que vamos a saber y toda una política exterior norteamericana que aúpa más bien en las dictaduras militares en detrimento de la democracia en América Latina a favor de sus intereses de seguridad nacional y en su combate contra el comunismo en un país de Centroamérica Guatemala había llegado a la presidencia por voto popular Jacobo Arbenz un militar retirado decidido a mejorar las condiciones de vida de los campesinos de este país donde las compañías bananeras estadounidenses eran dueñas del 70% de las tierras cultivables Jacobo Arbenz Guzmán implementó una carretera hacia el Atlántico la cual sustituía al ferrocarril de las bananeras repartió algunas tierras hostiosas a los campesinos y eso lo interpretaron los de la United Fruit Company como una amenaza a las grandes extensiones de terreno que ellos habían acaparado en el país en una política de dignidad nos hemos negado a ampliar las concesiones de la United Fruit Company con la reforma agraria estamos liquidando los latifundios pero la United Fruit Company era respaldada por fuertes intereses el abogado de esta compañía era el mismísimo secretario de estado Foster Dules y su hermano Alan Dules era nada menos que el director de la agencia central de inteligencia Washington no se quedaría de brazos cruzados ante el peligroso ejemplo que la democracia social de Guatemala le daba a los demás pueblos de la región Eisenhower con su pandilla decidieron el futuro de la democracia guatemalteca poniendo en práctica un nuevo plan la operación éxito la CIA desplegó una gran campaña publicitaria para hacer creer al mundo que Guatemala había caído bajo las garras del comunismo soviético el presidente Eisenhower declaró que los acontecimientos de las últimas semanas en Guatemala preocupan mucho a Estados Unidos de pronto la empobrecida nación guatemalteca empezó a ser la gran noticia en todos los medios de comunicación presentándola como una feroza amenaza para la tranquilidad del hemisferio en solo un mes se escribieron más de 200 artículos con terribles historias sobre Guatemala tres películas sobre la amenaza guatemalteca recorrieron los cines de Estados Unidos se mostraron fotografías de cadáveres mutilados acusando al gobierno de Arbenz por esos crímenes estas medidas dijo están fundidas en el mismo molde que el mundo libre ha visto usar en otros países que cayeron bajo la órbita del comunismo con esta avalancha de propaganda los hogares norteamericanos no podían sentirse seguros con Jacobo Arbenz en el poder la operación éxito logró su primer objetivo que el mundo se sintiera amenazado por Guatemala otra de las metas del plan era restar apoyo popular al gobierno de Arbenz y como parte de las operaciones psicológicas y de desinformación se interfirieron las radios guatemaltecas aeronaves norteamericanas diseminaron 100.000 panfletos sobre la cronología del comunismo en Guatemala dos agentes de la CIA instalaron una estación de radio en la República de Honduras a la que llamaron voz de liberación un recurso de guerra psicológica que la CIA continuaría empleando en todas sus operaciones la conferencia panamericana celebrada en Caracas es un buen ejemplo de la forma en que actuaban los tentáculos de la CIA desde Venezuela y el uso que Washington le daba a la diplomacia internacional se sabía que los gringos estaban preparando la invasión de Guatemala y que la conferencia panamericana era como el preámbulo ideológico de aquella operación en Caracas se celebra la décima conferencia interamericana encabezando la delegación estadounidense se halla el secretario de estado John Foster Dulles quien pronuncia un discurso que se considera como la primera declaración definitiva del gobierno de Washington con respecto a la amenaza comunista en este continente y que si desoye nuestra advertencia y no se aparta de nosotros tomaremos medidas cual corresponde a una situación que podría poner en peligro la paz de América vino exclusivamente a Venezuela a obtener una resolución de la décima conferencia señalando que Guatemala era un gobierno comunista legitimando digamos así una intervención de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Guatemala con la complicidad de la conferencia panamericana la operación éxito entraba en su fase final hay muchos estudios y hay mucha información difundida en relación a que fue el gobierno de los Estados Unidos el que intervino directamente con mercenarios desde Honduras para derrocar al presidente Jacobo Arden una base militar en la Florida sirvió de cuartel general de la operación dirigida por el oficial de la CIA Tracy Perl bajo el tratado de asistencia recíproca los dictadores de la región enviaron su contribución a la invasión el dictador nicaragüense Anastasio Somoza armaría a los paramilitares financiado por la CIA Pérez Jiménez no se quedaría atrás enviando armas y logística hoy a las 16 horas aviones de fabricación norteamericana del tipo P-47 atacan la ciudad de Guatemala ametrallando edificios gubernamentales viviendas particulares y bombardeando bases militares mientras caían las bombas norteamericanas el cinismo del imperio tomaba la palabra en las Naciones Unidas en la voz de su embajador Henry Cabot pero con el paso del tiempo documentos desclasificados de la propia CIA develaría los detalles y los nombres de los agentes norteamericanos implicados el propio embajador norteamericano John Perufoy Enno Hobbins oficial de operaciones David Atten Phillips oficial de operaciones psicológicas David Morales destacado asesino al servicio de la CIA Frank Wisner jefe de la estación central en Guatemala Tracy Burns autor del plan de invasión Howard Hunt agente operativo destacado en operaciones psicológicas este criminal declararía ante cámara algunos comentarios reveladores sobre la invasión estos son algunos rostros del equipo de criminales que movieron los hilos de la invasión imperialista a Guatemala y le hicieron creer al mundo que se trataba de un conflicto interno Cuando el presidente Jacobo Arbenz ordenó repartir las armas del ejército al pueblo ya era demasiado tarde cercado por generales traidores y viendo a su pueblo morir bajo las bombas de la aviación norteamericana el presidente Arbenz se dirige al país por radio el 27 de junio han usado el pretexto del anticomunismo la verdad ha de encontrarse en los intereses financieros de la United Freud y demás monopolios de Estados Unidos que temen que el ejemplo de Guatemala sea imitado por otros países latinoamericanos con la esperanza de detener esta agresión y restaurar la paz he decidido renunciar esto ha sido uno de los hechos más lamentables en la historia de Guatemala porque eso significó en adelante 50 años de dictadura militar 50 años de debilitamiento del estado guatemalteco hay ahora una situación de extrema pobreza y de miseria que se hubiera evitado si el gobierno revolucionario democrático hubiera seguido desenvolviendo en la siguiente fase del plan Eisenhower hizo grandes esfuerzos en presentar al dictador impuesto en Guatemala como un hombre honorable llegaron incluso a darle el título honoris causa de la universidad de Colombia el mismo título que años atrás había recibido gallegos por su obra literaria pero la dignidad de este venezolano le echó por tierra el maquillaje al dictador sírvase tomar nota que renuncio al título de doctor honoris causa que me confirió esta universidad mi posición democrática respetuosa de los derechos de los hombres y de los pueblos no me permite compartir el honor con quien por opuesto modo ha llegado al gobierno de su país con la invasión a Guatemala Foster Dules se consagró como el embajador del crimen en América Latina a su cartel de asesinos se sumaba el nombre de un agente venezolano que coordinó apoyo logístico a la invasión Pedro Estrada Pedro Estrada es un viejo policía al servicio de Estados Unidos fue condecorado por el gobierno norteamericano figuras muy importantes del departamento de Estado venían a Venezuela a asesorar a Pedro Estrada Pedro Estrada fue siempre hombre de la CIA desde que comenzó su carrera de policía hasta que murió pero no solamente todos los jefes de la policía secreta en la dictadura y después de la dictadura han sido agentes de la CIA Pedro Jiménez mandó a buscar a Pedro Estrada y lo designa como jefe de la seguridad fue entonces cuando comenzó a adquirir la dictadura un perfil realmente brutalmente represivo me mandó a llamar me interrogó en frente de mi hermana este recuerdo una mirada no sé si tenía los ojos claros pero impactante era un hombre alto el máximo jefe de las torturas aquí con los Pérez Jiménez fue este personaje el encargado por Pérez Jiménez de apoyar financiera y logísticamente el crimen cometido contra Guatemala una invasión que fue motivo de gran orgullo para sus autores en 1954 a few of us in Guatemala made some changes that seemed almost without effort however the demands kept growing intelligence was asked to do what armies should have been done it seems so easy to hope that secret shenanigans could accomplish what an army should have been doing tuvimos oficiales encargados de operaciones contra la embajada soviética en aquel tiempo la embajada de todos los países de Europa oriental como Chexofáquia por ejemplo y también contra la izquierda tuvimos penetraciones de los partidos políticos de izquierda como el Partido Comunista de Uruguay y varios otros que fueron los blancos tradicionales de nuestras operaciones de penetración el comando de tarea empleado en Guatemala fue diseminado por América Latina el oficial de la CIA Jack Sterling llegaría a Venezuela a dirigir la estación central de la agencia durante seis años con él vendría también el criminal David Sánchez Morales a apoyar los crímenes de la dictadura desde su llegada los organismos de inteligencia norteamericanos fortalecieron su presencia en el país Pérez Jiménez fue ampliamente respaldado por Washington por el apoyo al golpe en Guatemala la medalla de la legión al mérito fue uno de esos premios el estado otorga concesiones por primera vez desde hace 11 años bajo dos modalidades de desarrollo por 40 años y de exploración por tres pero el beneplácito del norte duraría solo dos años más Pérez Jiménez comenzó a molestar a Washington al dar asilo a Perón el expresidente argentino y al ser incapaz de frenar el avance del movimiento revolucionario venezolano que hubo dificultades que hubo dificultades con el mismo petróleo en segundo lugar a los americanos lo irritó mucho la planificación de la red ferroviaria sobre todo a estas ensambladoras Ford y General Electric finalmente terminó por hacerse chocante para los Estados Unidos y causar una de las intervenciones indirectas que Estados Unidos ha tenido en la política venezolana Pérez Jiménez dejó de serle útil al imperio los Estados Unidos prefirieron apostar por los opositores más dóciles a sus dictados antes de que el avance de las fuerzas de izquierda tomasen el poder en Venezuela estaban los acuerdos que se lograban en Nueva York con la anuencia de Nelson Rockefeller entre los principales partidos políticos que luego serían el centro del pacto de punto fijo el papel que jugó Nelson Rockefeller en la conformación de ese pacto y en el logro de los acuerdos fundamentales entre estos tres partidos políticos que fueron el núcleo del acuerdo fue determinante mientras muchos venezolanos daban la vida en las calles otros desde el cómodo exilio daban los discursos Betancur desde el exilio en Nueva York se dirige al país la hora de la victoria del pueblo está cercana no para consufructuarla no para construir a que todos los venezolanos vivan libres del temor y de la necesidad el fin de la dictadura de Pérez Jiménez en enero de 1958 marcó el regreso a Venezuela de sus grandes líderes democráticos Rafael Caldera con Rómulo Gallegos y Jóvito Villalba echa las bases del entendimiento político que habrá de garantizar en el proceso electoral el renacimiento de la democracia en nuestro país los buenos muchachos del llamado pacto de punto fijo reciben inmediatamente la visita del vicepresidente Nixon pero en las calles se preparó un recibimiento muy distinto al que esperaba el ilustre visitante Richard Nixon estuvo a punto de ser linchado al llegar a Caracas una turba asaltó el automóvil del vicepresidente de Estados Unidos un genuino espíritu de repudio a la política gringa por la ostensible ayuda que ellos prestaron o simpatía con que ellos vieron el gobierno de Pérez Jiménez y todos los excesos de Pérez Estrada etcétera etcétera pero si lo escupen y fue algo que revelaba pues en la furia antiimperialista que había entre los jóvenes sobre todo y fue una noticia que impactó al mundo Estados Unidos pidió a Venezuela seguridades para Nixon y emplazó al gobierno de Caracas a que responda si puede garantizar la vida del vicepresidente pues de lo contrario una operación militar ya está en marcha para rescatarlo se informa que un portaaviones de Estados Unidos que se encontraba en aguas de Puerto Rico navega hacia la Guaira una situación muy grave bueno y esa llegada de Nixon tuvo una cantidad de consecuencias muy malas para Venezuela el salivazo que se llevó Nixon de Venezuela fue respondido con una operación conjunta de la CIA y el FBI para barrer con la izquierda y el movimiento obrero del que era su primer proveedor petrolero Benito Velasco fue uno de los trabajadores venezolanos señalados en esa cacería yo estaba como bienalista en ese tiempo se llamaba la Creole y entonces allá supieron de mi militancia y fue una persona allá a llevarme a la Dijepol pero la policía venezolana que lo detuvo parecía un poco desorientada sobre sus antecedentes que si yo se veía de algunas cosas y si conocía me enseñaron alguna foto del conocimiento yo no tengo absolutamente nada que ver con eso nada no tienen ni tenían tampoco ellos ninguna referencia mía por ese momento si no tenían ninguna referencia entonces ¿por qué fueron a detenerlo? la CIA tiene la respuesta me asignaron al buro de asuntos venezolanos en la dirección de operaciones clandestinas de la agencia estuve trabajando en la jefatura en Washington me dieron una tarea de hacer chequeos de todas las agencias de seguridad y todas las agencias militares de los Estados Unidos chequeos de nombres y estos fueron nombres de venezolanos que recogía un ex agente del FBI que trabajaba por CREO o CREOLE como decían ustedes en Caracas los nombres fueron nombres y datos de identificación antecedentes de empleados prospectivos de CREO fueron chequeos de seguridad es decir chequeos de antecedentes políticos de activismo por la izquierda por ejemplo o de membresía en algún partido comunista la CIA estaba prestando este apoyo a los intereses Rockefeller porque CREOLE fue la subsidiaria más importante de la Standard Oil de Nueva Jersey para el momento era posiblemente la primera empresa petrolera a escala mundial de las llamadas cinco hermanas Nosotros en la pantalla es un noticiario cinematográfico de los trabajadores de la CREOLE Petroleum Corporation Además de eso Rockefeller en inversiones en otros rubros en Venezuela principalmente en la distribución de alimentos a través de la célebre cadena de automercados CADA Con una ampliación de los servicios informativos que la CREOLE Petroleum Corporation viene prestando a la colectividad venezolana por Radio Caracas Con Rockefeller adueñado del país y Betancur en la presidencia la injerencia del norte seguiría teniendo las puertas abiertas en Venezuela Yo no tengo la menor duda de que la CIA formó Carlos Andrés Pérez también Hay una entrevista donde Betancur dice que Adlai Stevenson que formaba parte del cogullo de la CIA era muy amigo de él y él entregó a esos muchachos un muchacho de rubio para que se los formara y por eso es que Carlos Andrés Pérez viene el superpolicial igual que en el pasado lo había sido Pedro Estrada durante la dictadura de Pérez Durante la década de los 50 la injerencia norteamericana había logrado sembrar de dictaduras y gobiernos sumisos a una América Latina que no se daba por vencida Estaban comenzando a operar distintos movimientos guerrilleros en América Latina y la CIA tenía un papel muy clave en penetrarlos recolectar información preparar la información para los militares y los policías de todos estos países Los éxitos obtenidos por la CIA le hicieron creer al imperio que su dominio era absoluto en lo que llamaban su patio trasero Pero cuando menos se lo esperaba una revolución enredaría el panorama al imperio a tan solo 90 millas de sus costas En un periodo de dos años Fidel y sus colaboradores organizaron un ejército guerrillero integrado por combatientes de diferentes fuerzas políticas Comenzó una verdadera guerra contra un poderoso ejército armado y entrenado por los Estados Unidos El dictador Fulgencio Batista recibió gran apoyo de la base de Guantánamo y la estación de la Silla en La Habana donde el terrorista Posada Carriles daba sus primeros pasos Pero Fidel no estaba solo contaba con la solidaridad de los pueblos del continente incluyendo a Venezuela Ya le digo que aquí participábamos una serie de personas que estábamos a favor de la revolución cubana y que reuníamos reuníamos todo lo que podíamos en dinero y en armas también para mandar a Cuba Cuando vino la revolución subimos a la Sierra Maestra para que nos enseñaran todo cómo estaba organizado eso Fidel no había entrado a La Habana Fue poco a poco tomando pueblo el IVA y el grupo de nosotros los venezolanos y de dominicanos que íbamos y entramos con él a La Habana A los cuatro meses del triunfo la revolución cubana implementa una profunda reforma agraria cosa muy mal vista por los intereses norteamericanos que tratan de aislarlo sin imaginar lo difícil que eso sería Fue la primera persona que yo oí que hablaba realmente sin tener lo que se llama pepitas en la lengua sino diciendo las cosas claras y hablando en una forma que le podía entender desde un filósofo hasta un proletario A diferencia de Betancur Fidel no estaba dispuesto a doblegar la revolución a los intereses norteamericanos y lejos de intimidarse Cuba avanzó en el camino de la soberanía la nacionalización de las propiedades acaparadas por las empresas extranjeras fue uno de los primeros pasos La revolución cubana y el ejemplo que inspiró en los países del tercer mundo representó un duro golpe a la hegemonía del norte y una gran derrota para la CIA Así terminan los años 50 época durante la cual la agencia tejió una telaraña con la que pretendió detener el curso de la historia pero sus propios errores y la resistencia de los pueblos desenmascararían en las décadas siguientes los tentáculos de una invasión silenciosa Invasión que se prolonga hasta nuestros días con métodos muy similares a los utilizados hace 50 años en Venezuela actualmente tienen un programa que tienen un programa bastante amplio y sofisticado para remover del poder al presidente Chávez y la coalición que lo apoya van a tratar van a tratar de nuevo pero les advierto a los señores imperialistas de los Estados Unidos a bus condolencia y compañía si siguen por ese camino les vamos a hacer bordar el polvo de la derrota una vez más te lo garantizo lo podrán con nosotros de la derrota